El sonido de la flauta y el tambor indican que el baile debe comenzar. Se trata de la danza de los moros y cristianos que reúne a los habitantes del municipio de Apastepeque en el Parque Central. Estas tradiciones a mí como originaria de acá me llenan de mucho gozo y me encanta que mi pueblo sigue viviendo este tipo de tradiciones. Son varios personajes los que participan en el desarrollo de un melodrama, donde al ritmo de la melodía de la flauta y el tambor dramatizan una historia. Está basado en lo que son las guerras santas que se dieron allá por los años 1300 en adelante cuando el cristianismo comenzó a tener su auge a través de la iglesia del imperio romano, la iglesia católica. Los organizadores manifestaron que este tipo de tradiciones ya tienen unos 400 años de realizarse en el municipio. Esta tradición ya viene desde hace cuantos años, desde 1800 infracciones. Esta es la tradición de los antepasados, me lo inculcaron a mí que fueron mis padres, abuelos. Estas actividades son parte de la celebración de los festejos copatronales en honor a San Sebastián Mártir, que se llevan a cabo del 15 al 20 de enero. Este es un informe especial de Canal 31 San Vicente. Juan Martínez, Cadena Megavisión.